El día que la reina Sofía y la reina Leticia unieron fuerzas para superar la peor vergüenza. El día que la reina Sofía y la reina Sofía en el que una periodista divorciada se ponía como candidata para ser la futura reina consorte de España, así lo fue y hoy la esposa de Felipe es una de las figuras españolas con mayor aprobación internacional. Pero no todo habría sido distante entre la reina Leticia y la reina Sofía. A pesar de los desencuentros que han protagonizado, hubo un año en que las dos unieron fuerzas para hacer frente a uno de los episodios más vergonzosos para la corona, la infidelidad del rey Juan Carlos a la reina Emérita. Fue en el año 2012 cuando Leticia y la reina Sofía dieron una lección de sororidad royal combatiendo juntas la humillación provocada por la infidelidad del ex monarca. Tal como lo reseña un artículo de la revista Mujeroy, la reina Leticia, en aquel momento princesa de Asturias, acudió al rescate de la reina Sofía en 2012, el año más duro para la Emérita por culpa de Corina Larsen. Por supuesto, esto ocurrió mucho antes del incidente de Palma que dio pie a los rumores de la mala relación entre la reina Leticia y la reina Sofía. Este fue entonces un año ejemplar de sororidad femenina. La reina Leticia fue el firme apoyo de la reina Sofía en uno de sus peores momentos de su vida cuando se supo que Corina Larsen era el verdadero interés amoroso del rey desde hacía ocho años. Ya en 2010, la reina Leticia tuvo que pasar un episodio bochornoso cuando acudió a visitar a su marido a un centro hospitalario tras una operación de pulmón y coincidió allí con Corina, un encuentro del que se habría retirado llorando. Asimismo, no pasaron muchos minutos para que la prensa empezara a hacerse eco de aquello. En esta etapa, la familia Urangarín era vetada de los actos públicos y la reina Sofía quedaba cada vez más sola, pero como muy pocos pudieran creer, la Emérita habría encontrado apoyo en la madre de sus nietas, la reina Leticia. ¿Quién es la reina Leticia? Leticia Ortiz Rocasolano es la reina consorte de España desde el 19 de junio de 2014, por su matrimonio con el rey Felipe VI. Antes se desempeñó como periodista y presentadora de telediarios. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.